La circulación como corresponde, el transporte urbano a pasajeros, la circulación de la gente, la comercialización también de la parte privada que se ve afectada por estos cortes. Y bueno, llamar a la reflexión a todos, ¿no es cierto? Que mientras todos pensemos que tenemos derechos también, tenemos responsabilidades. Y en esas responsabilidades, como funcionarios, como dirigentes, tenemos que tratar de llevar siempre como premisa el diálogo. Y sin afectar a nadie y cuidando mucho a toda la institución. ¿Ese es un poco el mensaje que se busca dar en esta gran convocatoria por la paz? Sí, es el mensaje que hay que tenerlo todos los días, no solamente en este momento con esta convocatoria, sino un poquito, todos los días tenemos que hacer como, diríamos, como una premisa para trabajar por un país mejor, siempre. ¿Ha presentado usted, la municipalidad, ha presentado una demanda, intendente, por el tema de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo? No, hemos hecho una denuncia como corresponde al fiscal de todo lo que está sucediendo en la avenida Uruguay, que nos afecta a todos los vecinos de Posada, como también a los comerciantes. Los comerciantes nos han solicitado intervención, nosotros, más allá de lo que pueda dictaminar la justicia, aportamos eso como un elemento, ¿no es cierto?, en la causa que seguramente la justicia después dirimirá.